Tres cuentos, el primero sobre el poder y el control de los espejos del tiempo, el segundo sobre dos amantes que se quedan de ver en una playa y sufren un infierno, el tercero un cuento de misterio cocinado a la mexicana. Estos son cuentos de Elena Garro, yo ya hice una reseña, ya está publicada en YouTube y te invito a suscribirte, a jalarte para allá, a clavarte en la literatura tan maravillosa y potente de Elena Garro. Esto es más o menos literatura, si te gusta este tipo de contenido, la lectura de los libros, suscríbete, deja tu like y comparte.